Jerónimo Teti, el más rápido de este entrenamiento, pero con un susto sobre el final, un problemita que te hizo volver a remolque a boxas. ¿Qué tal? Sí, la realidad que bueno, vamos a ver si es un susto o qué es, porque cuando fui a rebajar es como que se tragó la caja. Así que la realidad es que no sabemos cuál es el problema, o sea, se castigó bastante el motor porque se empezaron a meter el cambio. Y bueno, no sé, ahora vamos a ver qué pasa. Más allá de eso, un auto que te permitió ser el más rápido de esta tanda, ¿qué sensaciones iniciales encontraste para lograr la vuelta que te sirvió para quedarte con lo mejor de la tanda? La realidad es que el auto anda muy bien, las sensaciones obviamente muy buenas. Pero la realidad es que bueno, quiero ver qué pasó porque obviamente esto nos condiciona bastante, quiero ver cómo quedó el motor. Porque ya te digo, se metieron un montón de cambios. Y bueno, y ver qué pasó con la caja. La realidad es que es una incertidumbre que tengo bastante importante. Pero bueno, más allá de eso, el auto funciona muy bien. Pero nada, quiero ver qué es lo que pasó ahora. Gerrimo, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte el resto del fin de semana. Muchas gracias.